Floristas laguneros también preparan los arreglos para este 2 de noviembre. Esperan una buena venta para el Día de Muertos. El Día de Muertos está cerca. Poco a poco los ciudadanos compran las cosas necesarias para decorar sus altares y visitar a sus seres queridos en los panteones. Lo más solicitado es la flor de Cempasúchil, ya que con ella forman caminos para guiar a las almas hacia los altares. Floristas de la ciudad dieron una fecha aproximada de cuando la flor pueda estar en sus negocios. Y a partir del 20-22 de octubre se empieza a mover en lo que es el Cempasúchil porque lo piden mucho, lo solicitan mucho los alumnos, las escuelas, para los altares de muertos. Comentaron que el protagonismo no solo es de la flor de Cempasúchil, también hay otras que solicitan para decorar las tumbas. Que son las gladiolas, claveles, polares, palmas, es lo que más nos piden para llevar al panteón. Confían en las tradiciones debido a que el encierro por la pandemia permitió conectar con las raíces. A partir del encierro los altares de muertos tuvieron más auge en la región. Entonces ahorita ya hay concursos, ya la gente otra vez está retomando la cultura de poner altares de muertos en sus casas. Entonces la venta ha mejorado mucho del 2020 para acá. Aún no definen el precio de la flor, pues este depende de la recolección que hayan tenido los que la cultivan. Llegan a comprar de 2 a 5 toneladas que suelen acabarse en 3 días. O sea, 72 horas de trabajo continuo para los floristas. Yo recomendaría que vinieran porque desde el 28 de San Cuba se empieza a vender para apartar sus flores. Yo diría que una semana antes para que alcancen bien los arreglos, más que nada, porque es lo que más primero se acaba. De esta forma invitan a la sociedad a cuidar sus tiempos y comprar con anticipación las flores que vayan a requerir a lo largo del festejo. Con imágenes de Cristian Morúa, informa Alan Castañeda. Y mire, a unas semanas del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Torreón trabaja en la limpieza de los panteones de la ciudad. Se espera que las visitas comiencen a partir del próximo 27 de octubre. Con motivo del Día de Muertos, la directora de Panteones Municipales de Torreón, Verónica Martínez, coordina los trabajos de limpieza y acondicionamiento para que los ciudadanos visiten a sus familiares perdidos. En el Panteón Municipal 1, elaboran y colocan placas para evitar accidentes. Desde el año pasado empezamos el proyecto de hacer el tapado de fosas. Puede variar entre dos, tres tapas por fosa. Son fosas antiguas que ya no vienen a visitarlos. Y para asegurar que las personas no caigan a una área profunda, hacemos el tapado, independientemente del acordonamiento que le hacemos a lo que es la tumba. Mientras que en el Panteón Municipal 2, delimitan la entrada para evitar que personas dejen escombro. En el Panteón 2 realizamos la puerta de la entrada principal para evitar también lo que, más que nada, el tirar el escombro y todo lo que es la basura. Esperan recibir personas desde el día 27 de octubre. El año pasado rondaron los 15 mil visitantes el día primero, mientras que el segundo hasta 18 mil. Quieren culminar los preparativos una semana antes de las festividades por cualquier eventualidad. Con imágenes de Cristian Morúa, informa Alan Castañeda.